Estamos entregando 2 millones de pesos en agencias de acá en la localidad de Trelew. La verdad que muy contentos por la repercusión que tuvo el Telebingo de fin de año, por la cantidad de cartones que se vendieron acá en la ciudad de Trelew. Y bueno, afortunadamente dio a gente, a familias de Dolabon y a la familia de Gastre, han sido los afortunados que se llevaron estos premios. Así que trabajamos con la mayor celeridad para que estas familias puedan correr pronto y ya han cobrado, así que... Bien distribuido el premio de fin de año. La verdad que muy federal, la repartija, hubieron premios en todo lo que es la región cordillerana, en El Valle, en Comodoro. La verdad que muy bien cómo se repartieron los premios. Atravesamos un año muy, pero muy complejo, pero lo terminamos mejor de lo que pensábamos. Nosotros perdimos muchísimo, pero muchísimo dinero en los meses que estuvimos parados. Hemos logrado seguir trabajando, hemos avanzado en un montón de proyectos que teníamos plasmado integrarlos en el año 2020, pero que no pudimos hacerlo. Creo que el año 2021 va a ser un año de realización de estos proyectos. Estamos muy contentos de haber entregado un premio en un sorteo tan importante como el de Navidad. y en esta oportunidad fue un ganador de gastre, que es gracias a la venta de una persona que realiza hace muchos años. Lo voy a mencionar porque es Quique Vázquez, el afortunado que nos vende este premio y bueno, esperando seguir con los premios como el fin de semana anterior que tuvimos la suerte de arrancar otro sorteo con un premio en la primera ronda. Gracias.